Acabamos de firmar el acuerdo de sustentabilidad y empleo para nuestra compañía, para YPF y también para la industria en Neuquén. Esto nos permite retomar la actividad en la provincia. Hoy ya tenemos trabajando tres equipos de perforación y en este mes de octubre que estamos iniciando vamos a subir tres equipos más. Tenemos también ya un set de fracturas ya trabajando en no convencional y nuestra idea es llegar a fin de año con otro set de fracturas y finalizar el año también con siete equipos de perforación. Esto nos permite crecer en una forma sustentable, en una forma de eficiencia en cuanto a costos, en un trabajo también conjunto con los gremios para crear mano de obra y trabajo genuino. Y es un desafío para todos el trabajar en equipo, como un solo equipo, que nos permita producir más para la compañía, que nos permita producir más para el país y así generar también nuevas fuentes de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!